¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien gente de YouTube. Hoy vamos a ver a cómo animar una fiesta infantil sin la necesidad de contratar a un payaso. Por cierto, este video que están viendo a continuación es un refresh. Ya había hecho un video anteriormente que también se lo puedo dejar en la descripción para que vayan y lo vean el primer video. Pues vamos a empezar de inmediato con este video y espero que les guste bastante. Bueno mi gente, ya estamos de regreso y vamos a comenzar con lo más importante. Este video va a ser mayormente como un podcast. Voy a estar hablando de cosas exactamente que pueden utilizar y cosas que pueden ayudarte de manera sencilla. Cosas que te pueden ayudar a mejorar o aprender o animal, por supuesto, un show infantil. Pero bueno, el primer tip que yo le puedo dar y he visto que funciona bastante es simplemente no tener vergüenza. Siempre lo he dicho en muchos videos, creo que sí, bastante. ¿Por qué es necesario? Pues es obvio. Al momento de tu animal y tienes un poco de vergüenza, por lo menos hasta el más mínimo detalle se dará a conocer, se dará y se mostrará. Tú tal vez no lo sentirás, pero las otras personas se darán cuenta de que estás nervioso, créeme. O que posiblemente tengas mucho que ofrecer y que no lo haces. Así que esto es algo muy clave, el no tener vergüenza. Ya que si no tienes vergüenza puedes desenvolverte más, brincar, saltar y no importar lo que digan los demás. En sí, estás ahí porque quieres animarlo o por qué estás viendo este video. Otro tip que pueden utilizar bastante y créeme que funciona, porque funciona. Y es cantar canciones. Puedes cantar la taza, soy una taza. Así es, chuchuá. ¿Cuál es? Los animales de la granja. Atención, atención. Son miles o muchas músicas en sí, en general que puedes utilizar y cantar ahí con los niños. Eso hace que los niños te motiven más, que brinquen, que salten, ya que estás ahí brincando, brincando mucho con ellos. Un truco que yo utilizo hoy es, cuando voy a comenzar el show de payaso, lo que hago es mucho, 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 brinco, brinco con los niños. Un sinnúmero de canciones que hacen que los niños al final se sientan agotados. ¿Y por qué quiero que se sientan agotados? Porque se dará, por supuesto, cuenta de que ellos gozaron, se divirtieron y será hora de brindar. O digamos, la picadera y cosas así, lo que vayan a dar, pues ese será el momento ahí, cuando ya estén agotados ya, que tú le digas, ok, vamos a sentarnos ya para disfrutar de una rica picadera o cualquier cosa que vayan a dar en la fiesta o donde quiera que estén celebrando esa actividad. El tip número 3 o el consejo número 3 que yo le podría dar a cada uno de ustedes es saber dónde estás. Sí, suena obvio porque estás ahí. Y qué quiero dejarte dicho con saber dónde estás. Es que una vez que comiences el show o una vez que comiences a animar una fiesta o algo, no puedes echar para atrás. Atrás. Así es. Les voy a contar esta anécdota que me pasó a mí una vez y fue que yo estaba como ayudante de payaso, estaba atendiéndole el sonido y cosas así. En lo que el payaso venía, el animador venía, nosotros pues no pusimos, era yo y otra persona, por supuesto, no pusimos a atender las máquinas, el sonido y cosas así en lo que paraban a ese payaso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una hora, pasaron una hora y media y las personas ya se estaban preocupando, no la clienta, vamos a decir, estaba preocupada y enojada a la misma vez porque el payaso no había llegado. Bueno, yo dije, estoy aquí. Entonces yo lo que le dije a ella, miren, lo que vamos a hacer, yo le puedo ayudar a animar la actividad en lo que el payaso viene. Así aventurando fue que lo dije. Incluso le voy a dejar una foto aquí. Eso fue en una navidad. Eso fue en un orfanato ahí donde había muchos, muchos niños huérfanos. Por cierto, se le quiere a esas personas. Hice lo mejor que pude, hice, las personas al fin y al cabo se divirtieron bastante y para el colmo fue que lo hice como animador, así como yo. Las personas al principio estaban un poco tímidas porque obviamente era, digamos, yo no sabía bastante de cómo se movía esto, pero al final ellos lo disfrutaron bastante. Para mí ese fue uno de los mejores días que he podido ver trabajando en este arte de la animación infantil. Desde ese momento he aprendido a que estar parado ahí, a que comenzar ya, que una vez que comienzas no puedes echar para atrás. Ahí fue donde crecí. El siguiente tips o el siguiente consejo que yo podría dar y creo que este es el último en constante movimiento. Algo muy interesante también es sonreír mucho. Nunca pares de sonreír. Si quieres aprender a cómo animar un show infantil, si la necesidad de un payaso, pues tienes que aprender a hacer estos pasos. No te mantengas quieto en una sola esquina, sino muévete. Mantente siempre con los niños. Hay un momento para los niños, así que ese momento tienes que disfrutarlo al máximo. Y estos han sido los consejos. Creo que son cuatro o cinco. Espero que lo hayan disfrutado y hasta una próxima. Bye, bye.